Virgencita, milagrosa, tú que sabes dónde está soledad Diré que pronto mi vida sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción quiero que recuerdes De los besos y caricias que te daban También quiero que recuerdes de los días Que al lado felices tú pasabas Este pobre corazón sigue sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día quieres regresar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte Llorando de tristeza me dejas amor mío Al saber que te vas y que no volverás Me dejas en el alma terrible sufrimiento Yo siento aquí muy dentro muy triste nuestro adiós Recuerdo aquella tarde cuando nos despedimos Y llorando me dijiste Me voy, me voy amor No quisiera dejarte tampoco yo llevarme Este horrible tormento, este amargo dolor Se fue y yo me quedé aquí con mi agonía Lo único que me queda es recordar su nombre Un nombre muy bonito que es mi gran dolor El llanto me ahogaba cuando nos despedimos Nos dimos muchos besos por último al partir Mordiéndome los labios Quise ocultar mi agonía Pero todo fue en vano No me pude aguantar Recuerdo aquella tarde cuando nos despedimos Y llorando me dijiste Me voy, me voy amor No quisiera dejarte tampoco yo llevarme Este horrible tormento, este amargo dolor Se fue y yo me quedé aquí con mi agonía Muriendo poco a poco, muriendo por su amor Lo único que me queda es recordar su nombre Un nombre muy bonito que es mi gran dolor Ya regresó soledad Y los momentos felices Y los momentos felices Solo el cielo sabe todo Toda la realidad Muchas promesas de amor Fueron las que nos hicimos Cuando llegó aquel adiós Y llorando me dijiste Que pronto regresaría Para ser feliz los dos Hoy que ya estás a mi lado Siento una inmensa alegría Ya no siento la tristeza Es el día de noche y de día Virgencita milagrosa Gracias por haberme permitido Que regresara mi amada Que para siempre se quedara conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy que ya estás a mi lado, siento la inmensa alegría Ya no siento la tristeza que sentía de noche y de día Virgencita milagrosa, gracias por haber permitido Que regresara mi amada, ya para siempre se quedará conmigo Y ya para siempre se quedará conmigo Ya para siempre se quedará conmigo Ya para siempre se quedará conmigo